Hola, ¿qué tal? Soy Toni y esto es España Total y hoy vamos a hablar de la ruta de Don Quijote. Bienvenidos al canal de España Total donde compartimos consejos sobre viajes por España y hoy contamos con una compañía especial, nuestro propio Don Quijote, que se va a venir con nosotros a hacer un recorrido en imágenes por una región española espectacular conocida como la ruta de Don Quijote. ¡Que comience el vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y qué tal? ¿Te han entrado ganas de seguir los pasos de aquí nuestro amigo Don Quijote? Este era un vídeo inspirador. Intentamos despertar el interés por esa región de España a través de las imágenes que os hemos presentado. Pero tenemos previsto publicar un vídeo más adelante con una ruta muy detallada siguiendo los pasos del Quijote. Un vídeo que formará parte de nuestra colección de rutas en coche por España. Y cuando el vídeo esté listo, colocaremos un enlace en la descripción de este vídeo. Si quieres dejar alguna pregunta sobre la ruta de Don Quijote, la caja de comentarios está a tu disposición. Si te ha gustado el vídeo, deja un me gusta. Te lo agradeceremos muchísimo. Compártelo con todos tus conocidos interesados en viajar por esta parte de España. Y ojalá que nos veamos pronto antes de lo que la mayoría de las personas se imaginan viajando por España. Un saludo para todos, para todas y hasta el próximo vídeo.